Este es un Emotherm Cooler Heater 128113 Estamos viendo como va bajando la temperatura Ahí está sonando Le puedo poner la calefacción Le puedo poner que suba un poquito la temperatura Aquí le puedo poner que... Ahí lo escucharon arrancar Ahí están las bombas Este es el agua para el calor Este es el agua para el frío Que está enfriando en este momento Bueno, estas son las mangueras de circulación Del circuito de caliente y el circuito de frío Cuando esa temperatura llegue a lo que yo le puse En este caso, bueno, tiene que ser como 7 grados Ah, bueno, ahí se me mueven estos sensores Es porque el sensor se está moviendo allá Ya se pararon Yo puedo decirle que arranque la bomba Y va a arrancarse a mover la bomba Lógicamente ahí me va a parar la bomba Porque no tengo anotado como vieron Bueno, listo